¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Como se pueden dar cuenta me encuentro aquí en el cerro, me encuentro en uno de los cerros de Juventino Rosas y para ser más exacto, pues me encuentro cerca de una cueva, la cueva del famoso Giro, aquí por las fuentes amigos. Vine a este lugar, ¿por qué? Algunas personas me dicen que aquí salen aguales, otras personas dicen que se han mirado las famosísimas bolas de fuego. La verdad, ustedes saben que nos encanta la aventura, me encanta adentrarme a este tipo de lugares. Vamos a ver si ya traemos a alguien que nos acompaña a las exploraciones para que salga aquí con nosotros. Así que dejen su like, síganme, suscríbanse al canal y quédense hasta el final de este video. Como se pueden dar cuenta, pues ya se está haciendo de noche, de hecho me vine tardeando la tarde, había poquito sol, ahorita el sol ya se ocultó, ya se está haciendo oscuro amigos, y pues yo creo que es momento de comenzar este video. Dicen que a estas horas, ya cuando se mete el sol y se empieza a obscurecer, suceden muchas cosas terroríficas. Te invito a que te quedes, vamos a investigarlo, acompáñame, déjame tu like, y comenzamos de una vez mi gente, para que no sea más tarde. A darle. Ok chicos, pues bueno, vamos a comenzar. En este momento me encuentro cerca de las fuentes, aquí en Santa Cruz de Juventino Rosas. Está anocheciendo ya, como se pueden dar cuenta, de allá viene la lluvia, se ve que viene leve, pero ya viene lloviendo de aquel lado. Se soltó el viento, hace mucho viento. Yo espero que ahorita, en caso de que escuchemos alguna psicofonía, el micrófono lo pueda captar, porque ustedes saben que con el viento y el micrófono, a veces no se escuchan las psicofonías. Escuché que gritaron. Hola. Hola. En esta tarde yo pido permiso a todos los seres, a todos los seres elementales, guardianes que estén en este lugar, para entrar, para estar aquí. Pido su permiso, su consentimiento. Cualquier entidad que esté en este lugar se puede manifestar, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Se está soltando mucho, mucho el viento, eh. Se está soltando mucho. De hecho estaba lloviendo hace rato, Irene. Uy, uy. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Algo caminó, algo caminó. Hola. Buenas noches. Ay, no te pases, algo caminó, amigos. Escuché claramente que algo caminó. Justamente cuando les estaba mostrando aquí, que como se pueden dar cuenta, estaba lloviendo. Hace un rato. Traigo muy poca luz. La verdad es que a esta aventura me vine con poca luz. De hecho, mis intenciones eran grabar antes de que se metiera el sol. Pero ya me ganó el sol, ya se metió. Y pues la verdad, por eso traigo poquita luz. Hay varias personas de Juventino que me quieren acompañar a explorar. Les vamos a dar la oportunidad de que nos acompañen. Pero estamos preparando el día para que nos puedan acompañar los que son seguidores de aquí de Juventino, que siguen nuestra página, nuestro canal. Así que, son poquitos. Son como dos, tres, pero con esos la hacemos. Hola. Buenas tardes. ¿Hay alguien aquí? Ando explorando. Una disculpa. Creo que me... Me quiere afectar este... Aigrecito. ¡Uy! Eso fue un lamento, eh. Eso fue un... Un lamento. Buenas. ¿Quién anda ahí? No manches. Hola. ¿Quién eres? Ay, Dios. ¿Eres el Nahual que la gente ha mirado? ¿Eso es lo que eres, un Nahual? ¿Eres el que está aquí esta noche? De repente se escuchan cosas raras, cosas extrañas. Y eso es lo que no me gusta, güey. Miren, ya de allá viene relampagueando. De esta parte de acá ya viene lloviendo. Ahí está, miren, eso que ustedes miran ahí, eso es lluvia. Todo eso es pura lluvia, mi gente. Buenas. Oigan. Se acaba de escuchar que hablaron, pero no sé si... Ay, es que como está haciendo mucho viento, no sé si el micrófono lo captó. Pero se escuchó como que hablaron. ¿Por qué te ocultas? Aquí estoy. Ay, ay, ay. ¿Me escucharon? ¿Por qué no te muestras? Dime quién eres. Uy, Dios, escuché algo. De hecho, hasta la piel se me enchinó, se me puso eriza. Uy. ¿Me escucharon? Buenas noches. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Miren cómo se me enlodan los tenis. No he comprado... Las botas que necesito para explorar. No las he comprado. ¿Anda alguien aquí? Dame tu nombre. ¿Quién eres? ¿Eres un agual? ¿Un brujo? Cuidado. Cuidado. Hay que tener cuidado. Uy, 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 aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Algo... Algo caminó, güey. ¿Qué eres? Ay, güey. Dame tu nombre. A la madre. Yo creo que si... Vengo con algunos seguidores, los voy a traer a esta locación. La neta, está buena esta locación. Está buena. Ahorita nada más porque hace mucho viento. No sé si las psicofonías, en verdad, desconozco si se están escuchando en el micrófono. Se escucha claramente. Se escucha claramente. Hola. ¿Por qué te ocultas? Ya me agarró la noche, gente. Miren, ya, ya me agarró la noche. Ya acá está todo oscuro. De esta parte de acá ya está todo oscuro. Y de acá, pues, ya se está nublando. Ya se está oscureciendo. Pero ya aquí donde yo estoy, ya no... Para ver si necesito ya lámpara. Guau, miren, miren los árboles. El viento que está haciendo. Lo bueno que ya traemos buenos micrófonos. Gracias a las personitas que nos ayudaron para poder obtenerlos. Ya el audio no se perjudica mucho por el viento. Ya se escucha mejor. Ya no es tan molesto estar escuchando todo el viento, el aire, en toda la transmisión, en todo el video. Ahorita esto es grabado. No estamos en vivo. Y se los estaré subiendo en estos días. O sea, el viento está ingobernable. O sea, el viento está ingobernable. ¿Quién eres? ¿Eres un hombre o eres una mujer? ¿Qué? Te estoy escuchando. ¿Qué? 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 ¿Qué te buscas? ¿Qué es eso? ¿Qué? Es una lata Ah cabrón ¿Para qué será esto? ¿Para bajar tunas? ¿Eso será para bajar tunas? Quiero pensar que sí Sí porque está pegado al bote Miren esa tabla Ahí está un bote chilero Guau, qué viento, qué aire amigos Lo que sí me da lástima es que no sé si se están grabando las psicofonías Aquí donde yo estoy Estoy escuchando como lamentos, gritos Pero como que el viento se los trae Como que no son exactamente aquí donde yo estoy Como el que el viento se trae Los lamentos Las psicofonías que estoy escuchando Entonces Eso también lo hace terrorífico Hola ¿Quién anda ahí? Uy, me espantó esa cosa Escuchen Vamos para arriba Para allá arriba es para donde se está escuchando más Miren, ahorita que está Muy mojado Uno se puede dar cuenta si hay gente Miren, al momento de caminar Se va a marcar el pie Watch it Es lo único que me gusta De cuando está mojado Incluso se alcanza a escuchar Si alguien pisa Ya tengo muy poca visibilidad Tengo ya muy poca visibilidad Yo creo que mejor sería Retirarme Ya me estoy quedando sin luz Esta lámpara ya se está descargando No manchen Ni duró nada Uy, ya viene relampallando de allá De allá de Salamanca Hola Manifiéstate en este momento En este lugar Yo te pido que te muestres Que lo hagas En el nombre de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Pongan atención Miren de allá Que bonito se mira Que está lloviendo Que lindo se mira la lluvia Allá Porque del otro lado Miren Se está oscureciendo apenas Oigan Acércate Acércate Esos árboles de hasta allá Me llaman la atención Uy, uy, uy ¿Escucharon ese grito? Ese grito, ese grito No te pases de lanza Se escuchó clarísimo De allá me están aventando Una lámpara, miren Ahí se mira una lamparota ¿Quién será? ¿Quién sabe? Miren, ahí, 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 ahí Ahí está, ahí está la lámpara Pinche lamparota, güey Pero como que vienen subiendo Para acá arriba también A ver si no No, no vienen para acá Oigan, oigan eso Hola ¿Quién anda ahí? Buenas Dame tu nombre Quiero saber quién eres Uy ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A la madre ¿Quién anda ahí? Dios, Dios, Dios Se escucha como un perro aquí cerca Oigan Oigan, oigan Hola ¿Quién eres? Muéstrate Yo vine a verte Quiero que te muestres Si eres un agual Oigan Ey, ey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? No sé si ustedes Están escuchando eso Dios mío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso allá? Como que mire algo yo ¿Qué es eso, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, manches No manches ¿Qué fue eso? Aquí, aquí Aquí se miró ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Gente ¡Ay, güey! Aquí, aquí Aquí está, aquí está Aquí, aquí Caminó algo Aquí, caminó algo Aquí, caminó algo, güey Aquí, aquí, aquí Uy, uy A ver No manches, no manches Uy Ah, la madre Ah, mi güey Me caí Ah, no mames Espérenme Espérenme, espérenme Uy, uy, uy Otras, otras, otras Chinga Ah, no mames No mames Atrás de mí se escuchó Hey, ¿quién eres? ¿Qué eres? Gente, eso fue como una persona Pero Yo miré Desde antes que Era como un perro, güey Primero se miró como un perro Y ya después como persona Chinga Ya me maté todo Ahora sí Ah, miren Está bien resbaloso, güey Me quería bajar ¿Qué eres? ¿Eres una guaya? A ver, a ver Güey, no sé Yo creo que ya debería Uy, 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 uy Acá atrás, acá atrás Ey, miren esto, miren esto No sé Yo creo que ya debería Retirarme Yo creo que ya debería Retirarme No sé si ustedes Están escuchando Todo, todo En verdad Se está escuchando Bien cañón Ay, ay, ay Algo viene, algo viene Algo viene, algo viene Algo viene ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, mames Cuidado 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 Y no se mira nada Pero yo creo que mejor Voy a salir Uy, güey ¿Qué fue eso? Yo creo que mejor Voy a salir, gente Me voy a retirar Uy Se escucha bien feo Me voy a retirar Gracias a todos Por mirarme Por mirar este video Yo creo que lo mejor Va a ser Uy, gané eso Lo mejor va a ser Que salga, gente Gracias a todos Tengo que salir Hasta la próxima Chao Voy a salir corriendo Tengo que salirme ya Bueno amigos Pues yo creo La verdad Que ya llegó el momento De retirarnos De este lugar Solamente traigo Esta lamparita Que es la que ahorita Nos hizo el paro Para poder Grabar poquito Para poder Grabar este video Como les dije Tenía pensado Grabar Desde antes De que el sol Se metiera Pero Me ganó Ya empezamos noche Bueno ya empecé A grabar algo tarde Se me hizo noche Estoy escuchando Todavía gritos No sé si escucharon Ese grito No sé si escucharon Ese grito Pero bueno Me voy a retirar Gracias a todos Los que vayan A ver este video Si te gustó Por favor Deja tu like Deja tu comentario Comparte este video Te lo estaré Agradeciendo bastante Muchísimas gracias A todos Soy su amigo Sergio BG Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima